¡Muchas gracias! ¿Qué intento decirte lo que siento, buscando palabras justas para ti? Entiendo que estamos muy lejos, pero no pierdo esperanza de estar junto a ti. ¿Qué intento decirte que te quiero? No te puedo sacarte de mi mente. Entiendo que somos imposibles, pero puedo remediarlo haciendo posible. Quisiera que me entendieras, que me estoy enamorando de ti. Quisiera poder mostrarte más cosas, pero el destino impide estar junto a ti. ¿Qué intento decirte que te quiero? No te puedo sacarte de mi mente. Entiendo que somos imposibles, pero puedo remediarlo haciendo justamente ser posible. Quisiera que me entendieras, que me estoy enamorando de ti. Quisiera poder mostrarte más cosas, pero el destino impide estar justo a ti. Que intento decirte que te amo, no quiero callarme. Solo intento decirte mi verdad. Libertad. 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 Vamos, Uh, uh. No, no, no. Libertad. ¡Gracias! Gracias.